Les damos la bienvenida y acompáñenos a compartir esta pasión incomparable que cada amante del fútbol esperado durante varios días para mostrar. Compartimos este bello deporte juntos. Así comienza ya. La emoción a veces impide pensar con claridad, ¿quién ganará esto? Es un enorme gusto recibirlos en esta gran cita del fútbol, un evento de máxima calidad. Les hablamos con Mario Alberto Quinto y Fernando Palomo. Continúa la acción en la liga. Esto será, Marito, te digo una cosa, ¡fantástico! Y Fernando, juntarse para ver un espectáculo del fútbol, eso ya es una alegría fenomenal. Y por eso, acá estamos. Iván Gómez. Este es el equipo de los locales. Este es el equipo visitante. Panega. Ahí aguanta por la oportunidad y aparecerá. ¡Muy surca! Va directo a manos del arquero. Y va el balón rápido para el otro equipo. Iván Gómez. Filtró una buena pelota. Iván Gómez. Ramírez. Ramírez. El pase para Banega. Y ahí sigue entusiasmado, sigue delante. ¡Vamos! 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 Banega. Han regalado la pelota. Fernández. A ver, si lo clavan lo ganan. Buen bloqueo defensivo. Buen bloqueo defensivo. Iván Gómez. Que no se le olvide la pelota más. Avanza bien en el ataque. El rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante. Acá están consiguiendo un tiro libre. Y ahí va el cintro. ¡Mira pedazo de pez que ha pegado! ¡Mira pedazo de espeje que ha pegado! al contrario, invitándola a que les ataquen, solo defienden. Hacen bien moviendo la pelota de un lado a otro. Ramírez. ¿Qué bien la hace para superar una marca? Y acá está para darle la ventaja. Esto podría generar peligro. Hay más peligro tras ese bloqueo. Mete bien la pierna. Fernández. Buena decisión, Isa. Buscan asociarse. Lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Fernández. Va atrás el cintro y es bueno que lo lleven a comer un heladito de premio por este corte. Ahí está resguardando bien la pelota aún y cuando tiene presión. ¿Ven qué pasa rápido esta historia? Y dicen que el fútbol es largo. Se ha ido ya la primera mitad. y el fútbol es largo. 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 Arranque del segundo tiempo. La mueve Newells. Y ahí la tiene y no la pierde. Una maravilla. Sigue el empate. Esto que es un ejercicio de paciencia. Tratando el espacio correcto. Eber Banega. Bien. Ahí para repelar el disparo. Este pase tiene potencial. Buena intervención del Cancervino. Tal vez puede ser bueno esto. Iván Gómez. Corre por la banda. Llega la calma después de esa tapada. Le queda todavía media hora al compromiso. Iván Gómez. Martínez. Una entrada efectiva. Fernández. Ahí mueve la pelota buscando también el espacio ideal para poder meter el pase correcto. Le tiene muy bien el avance. Iván Gómez. Ojo con esto que se puede meter en el zona de peligro. Ha recuperado muy bien Valiente. Fernández. Varega. Atento que puede venir una transición rápida. Ahora va por el medio. Buena tapada del arquero. La hace ver sin problema. Ambos técnicos necesitan modificar lo que tienen en el campo. ¡Suscríbete! 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 Se pueden abrir posibilidades acá. Pero ahí terminó todo. La pelea y sigue en juego. En 10 minutos se termina todo. Martino. Se juega lo que puede ser la última carta para ganar este partido. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Buen despeje para quitarse de encima el peligro. Está bien. ¡Ay! 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 Le están sumando un minuto al partido Así llegamos al final del partido Empatados ¡Gracias!